¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Así es amigos, el día de hoy Cubi ha iniciado un nuevo y épico video. Hoy me encuentro con el famosísimo hombre de Cromoli, que el día de hoy vamos a fusionar nuestras bicicletas, su bicicleta de él, Rodado 16, y la mía, Rodado 20, que aquí está. Pero todavía no, primero suscríbanse, dejen su like, y con el hashtag, ¿cuál hashtag le ponemos ahora? Hashtag tuni, tuniado, hashtag tuniado, así nomás. A ver si podemos hacer trucos, también yo digo que a este güey le va a acomodar más la bici porque va a estar más chiquita, güey. O tal vez puede que no haya cambios, porque solamente van a ser las llantas, o tal vez la tijera también. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahorita vamos a ver. Así que vamos a iniciar con este épico video. ¿Quién sabe? ¿Tú sabes desarmar tu bici o no? Te la arman, te la arman. Vamos viendo si también ponemos la tijera, pero es que este güey sí es cierto lo que dice. Si de por sí ya va a quedar muy arranada mi bicicleta, o sea ya va a quedar muy chaparra, y su tijera es cuatro pulgadas más chica que la mía, entonces probablemente no voy a poder hacer ni presión para hacer los trucos si es que ponemos su tijera en mi bicicleta. Pero pues ahorita vamos a estar viendo. ¿Tú qué dices? Sí. Va a que ver primero con las rines, ¿verdad? Sí. A ver qué tal, porque también falta desarmar la mía. Y la acabo de ajustar, chiquita. Eso es lo que me da más coraje. Mira, la desarmas en chiquita. Claro. Qué olé. ¿Y la otra? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Esa madre que... La tecnología de la masa. La ráquita de eso, güey. Un clasificado. Un clasificado, un clasificado. ¿Sí vas a poder truquear o qué? Un barstil antes de hacer. ¡Claro que sea! ¡Claro! Y así es como quedó, güey. Vean nada más esa tremenda bestialidad, güey. Qué olé. ¿Cómo la sientes, güey? Y luego si se puede pedalear, o sea, no alcanzan a pegar. Nada más que tuvimos aquí un problema porque yo uso masas izquierdas y la de este güey es derecha. Y la traemos como free coaster. Nomás nos la pusimos en el cone y vean. A gusto. Ay, no. Es como si oye, güey. Un bunny, un bunny primero, un bunny primero. A ver. Ahí está. Pues si se puede. ¡Es de un maniaco! ¡Es de un maniaco! ¡Es de un maniaco! ¡Es de un maniaco! ¡Era! ¡Es de un maniaco! ¡Es de un maniaco! ¡Es de un maniaco! ahi esta yo voy ahi esta ahi esta ahi oh la verga que buen rinazo bien pues ya ya la calamos vamos a dar nuestras opiniones en pocas palabras que está bien madriada la neta si se siente bien machinos a mi me ayudó porque técnicamente es mi bici solamente cambia el rodado pero el de este wey si todo en particular que se pica se pica cuando alejadas pero porque crece que será wey por el peso es que como que no se distribuye bien el peso entre la bicicleta y con las piezas pues que debe de llevar como que son acordes a la talla pues obviamente da porque por todas es el mismo rodado pero con 16 no manches esta canijo yo pues ahí pude hacer unos truquillos pues ahí ligeramente tu que wey nada wey nada nada hizo un wii pero pues lo grabé feo luego lo meto luego lo meto pero hizo ahí un wipsito que otra cosa también viene un próximo video que estamos organizando este wey yo que nos está costando porque aunque no lo crean estamos modificando un cuadro para que esté más ligeros si o no estamos modificando y un cuadrito así que cuantos la expo este vídeo y lo soltamos unos que 500 sí 500 500 likes y soltamos ese vídeo 700 750 750 y soltamos ese vídeo porque la neta si está muy chido y nos cuantos llevamos haciéndolo como dos semanas aunque ustedes crean que es fácil dos semanas llevamos ingeniando ese vídeo pero pues bueno vamos a dejar yo creo que ya está aquí yo me despido de aquí muchísimo hombre de cromoleo cubi y coma en tierra